La jaula de las locas es otro de los clásicos de Broadway que llegó a Villa Carlos Paz, esta vez protagonizada por Nito Artaza, Raúl Lavier y Cecilia Milone. Nuestro compañero y colega Rubén Tomasi se metió en la intimidad de la jaula de las locas. Nosotros arriba del escenario vemos cómo disfruta el público. Yo pocas veces como productor y como actor vi que el público salga tan contento, feliz, cantando, emocionado también. Algunos llorando. Porque es una historia de amor que tiene las mejores canciones de Broadway, de los espectáculos de Broadway, como soy lo que soy. Y además tiene una trama que digamos es una comedia dentro de... y tiene un show dentro de una comedia. Por eso decimos que es la más divertida de las comedias de Broadway. Y la verdad que lo disfrutamos mucho con una estrella como es La Vie, con Cecilia, que es un poco la madre de la criatura porque actúa y dirigió. Es un musical histórico ya de Broadway porque se estrenó ya por los 80, pero que combina comedia musical, comedia divertida y show. Tiene mucho de revista porque los dueños del cabaret, que supuestamente son Nito y La Vie, son... además de suceder todo lo que sucede en la casa, también después disfrutamos de lo que sucede en el show, en la revista de ese cabaret. Sigue teniendo total vigencia el mensaje de esta obra. Sí, es sumamente vigente, la verdad es que sí, así es, es un espectáculo con una enorme vigencia y creo que cada vez más, ¿no? Porque estamos hablando de matrimonio igualitario hace unos años y ellos ya en el 80 dejaban ese mensaje. Muy contentos todo el elenco. Ese es el diputado dindón, así como lo ven. Aunque no paró. Llega un momento que lo envuelve el cabaret. Sí, es un diputado homofóbico, bastante insoportable. No, ahora no parece, ahora se... Después lo tratan de sacar del cabaret y bueno, sale vestido de esta manera, con pelucas de colores. Hola. Bueno, yo hago el personaje de Lulú y la posta disfruta mucho, mucho, mucho de la jaula porque es como una fiesta todo el día, porque en trazas la mayoría somos gays, la mayoría, entonces como entramos a mostrarle a realmente, para mí, esta obra es como una lección para el público, porque hay mucha gente que viene con la cabeza muy cerrada y realmente se va a la casa y dice, che, estoy un toque mal, estoy pensando mal. Entonces como que ver, por ejemplo, pasa muy poca emoción, pero una persona que se levanta ofendida decís, wow, todavía sigue pasando y ves gente que sale a la calle y dice, wow, me cambió la cabeza. La gente realmente reflexiona y hace conciencia. Plantea, es toda una historia de amor, pero plantea, se ve el prejuicio, está permanente todavía, aún hoy hay un prejuicio, esos prejuicios no se van fácilmente. Plantea prejuicios, pero que se subsanan casualmente con ese ser lo que uno es, que es el leitmotiv de la canción que canta Raúl, ¿no? Porque no es solamente por la preferencia sexual, ser lo que uno es en su vida. Cuando uno descubre realmente quién es, ahí va feliz. ¿Estás planteando en los últimos días, en algunas notas, que querés que vuelva al teatro popular? Sí, no es que vuelva, que mantengamos, el teatro tiene que ser popular, tanto el oficial como el público, digamos, como el privado, porque si no estamos haciendo teatro para una elite, que puede pagar mil, dos mil pesos, no sé cuánto, eso fue porque creo que tenemos que replantear las ecuaciones. Con los teatros, los teatros en general, el local, está muy caro y mantiene el precio porque Carlos Rottenberg compró como ocho teatros y entonces los quiere pagar a dólar. Y no se puede así, es decir, todo el mundo hace el esfuerzo, menos él que es dueño de un monopolio de teatro. Si tuviéramos los teatros más baratos, la entrega estaría más barata. Lo que quiero decir, esto tiene que ser replanteado, yo no me enojo, yo lo que quiero es que las familias vean 6, 7 espectáculos como veían antes y unos éxitos eran de 60.000, 80.000, 100.000 personas. Hoy hacemos 15.000 y aplaudimos, pero el promedio te da mil pesos. A una familia que son 4 o 5 personas son 5 mil pesos. No, 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 eso hay que replantearlo. Yo soy dueño de teatro, el teatro tiene que ser popular, es contenedor, es identidad, es imaginación. Y a mí me pareció lo mejor para el chico, que esté presente también, quién es su madre. Y claro que voy a estar. ¿Dónde iba a ir si no? No, no te preocupes. Y van a ver un espectáculo realmente, es una experiencia, un fenómeno, es una experiencia, no solamente ver un espectáculo, es una experiencia hermosa de la Jaurea de López. Abran sus ojos y el espíritu han llegado a la calle Ford. La Jaula de las Locas, una de las grandes comedias que puedes disfrutar en Villa Carlos Paz. Le mandamos un beso enorme a Rubén Tomás y le agradecemos por este material. Llegamos al final del programa de hoy. Como siempre, le agradezco a todo el equipo del programa y hoy en especial a Luciana Toledo por el gran trabajo que hizo en el día de hoy. Nosotros nos vemos la próxima semana con mucho más Somos Show. Chau. Chau.